Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más, espero que se encuentren bien. Sean todos muy bienvenidos desde el más chiquito hasta el más grande. Y pues estamos aquí, Ashlyn y yo. ¿Cómo se encuentran? Bueno amigos, corté el video porque Ashlyn estaba, mi bebé estaba llorando, quería pecho. Entonces, pues le di pecho y le quedó bien dormida, mi bebé. Y pues, bueno amigos, gracias por abrir este video, Dios me lo bendiga mucho, me lo guarde. Bueno, el motivo de este video es el siguiente, yo creo que pues es algo muy especial el día de hoy. Es para Andrés, es una sorpresa. Entonces, ahí está Gabriela. Hola, mi bebé. Hola. Y pues, eh... Esta mía no se despierta. Fíjense puede que, no sé si ustedes saben, o bueno, creo que no saben porque nunca hemos hablado de este tema, pero Andrés, él no tiene celular. Cuando vino de Estados Unidos traía un iPhone. Pero el muy señor, lo de hizo pedazos, todo. Le quebró la pantalla, lo hizo... ¿Vieron cómo? Se lo puede mostrar ese teléfono un día. Cuando nos acabamos de juntar, le dije yo a Andrés. Andrés le dije yo. ¿Qué? Por favor, ese teléfono, ponerle un protector en la pantalla y un protector al teléfono. ¡No pasa nada! Dijo Andrés. Bueno, yo creo que como viven en Estados Unidos, no saben lo que cuesta la vida aquí en Guatemala. Hacer un teléfono en Guatemala, Dios, mis amigos, quiere mucho esfuerzo y mucho ahorro. Entonces, yo pues preocupada, le dije a Andrés en ese momento, Andrés, cuida tu teléfono, por favor. Pero ya ven que no se dejan llevar de consejo, ¿no? Entonces, quedó así, ¿va? Cuando vi, le dio su somatón. Cuando vi, le dio otro somatón. Y cuando vi, le dio otro somatón. Cuando vi, le dio... ¿Viento? Entonces, bueno, hace como tres meses su teléfono falleció. Para nada, ni pa' aquí, ni pa' allá. Lo terminó de quebrar y la bocina se salió del teléfono. Entonces, pues, se quedó sin celular. Y lástima, porque era un iPhone, muy bonito el iPhone. A mí me gustaba el iPhone, pero bueno. Cada quien cuida sus cosas como... Como... Cuida sus cosas como... Como esta. Miren, este teléfono es mío. Este teléfono mío tiene tres años y medio que a mí me lo he ganado. Miren, pues. No sé yo qué tiene Andrés en las manos. Miren. Lo chingo todo, le quebró la pantalla. Todo aquí, todo hecho pedazos. Miren. Así, así. Al final de tanto somatón, el iPhone quedó así. Y luego tenía este otro iPhone. Calidad el iPhone. No tenía nada el iPhone. Nada. Y viene y le astilla hace poquito aquí. Le rompió aquí, le rompió aquí. Y soberías con él. Y bueno, pues esos son los dos iPhones que él tenía. Esto, ve. Y este. Pero estos ya no funcionan. Al final de tanto somatón, Andrés ya lo terminó de joder. Miren, ahocina la cámara. Para nada. Ya no. No enciende nada. Y nada, ves. Entonces. Bueno. Y a mí sí me duele, va. Porque es iPhone. Y son caros aquí. Pero como a veces las personas piensan que están, ellos vienen de Estados Unidos, piensan que la vida es igual aquí. No, aquí la vida cambia. Entonces. Yo le dije a Andrés, va, que le vamos a ver si compras un celular. Porque también uno quiere llamarlo. Y no. Y no, este. No, no tiene celular. Entonces es algo urgente para él, ma. Y bueno, pues yo quiero el día de hoy hacerle este regalo a él. Que ustedes ya se imaginarán que es el buen. Tal vez ustedes van a decir, sí, Paola, si vas a regatar algo. No tienes que decir. Bueno, yo solo estoy dando mi opinión, va. Entonces. Espero que le guste a Andrés. Pero se lo voy a mostrar a ustedes antes del servicio de Andrés. Esta es la pejita. Espero que, espero que le guste a él, ya que pues es un regalo mío para él. Ya que ahorita por ser casi Navidad, hay ofertas, muchas ofertas. Entonces yo ahorré. No me costó caro. O sea, diga cinco mil, diez mil. No. ¿Qué sabes? Entonces yo estaba ahorrando para comprárselo a él, ya que en su cumpleaños, pues yo no le di un regalo. Entonces, pues este es mi regalo de él. Aunque sea atrasado, yo espero que le guste. Y pues, que pues sea de su agrado, ya que pues yo creo que sí, porque no tiene cómo comunicarse. Y pues ahorita que él venga, que no va a destapar, y ahí van a ver su reacción de él. Ahorita pues, anda a llamar a Andrés, mi hijo. Que venga, porque le tenemos un regalo. Feliz, ¿verdad? Le pela los dientes. Ahí está la truquita. Está muy bonita la cajita. Decidí buscar esta cajita porque está aquí para mi esposo, pues. Una sorpresa. Ahí agarra la cámara. Bueno, ahí viene Andrés. No escuchaste nada de lo que... No sospechaste nada. Estoy escuchando a Alexa. Cuando tengo una maña, voy al baño y me lavo la mano y cuando la otra vez saqué así, ¡pum! de un solo cajita. Bueno, pues ahí está tu regalo, espero que, pues, te guste y, pues, que sea de tu agrado, maña, que, pues, me esforcé mucho para, para tu pras, y, pues, ya está pronto. ¿Tú? Sí, le paro, gracias. Gracias. Un baratito Sabe muy bueno Oh wow Chiris ya sabe grabar Ya sabe grabar Chiris Un teléfono Sí Tira la caja Sí, como no vale nada No, pero es que Telefono aquí es donde lo va Anda, qué calidad Grave de lejos Ah, gracias Fíjate que me hacía falta Un teléfono, me siento mal a veces Cómo es que un muchacho Que recién llegó de Estados Unidos Y no tiene teléfono Y yo veo muchas personas tienen buenos teléfonos Y aquí están Y yo no, no tengo No tengo un teléfono, nada ¿Por qué los botan? Hasta cuando este No, esta es la que funcionaba un poco todavía Así como están Lo sacaba frente a la gente Y nada así Y funcionaba un poquito todavía Pero ahora ya se abre No importa ¿Por qué? ¿Pero por qué? No sé Tú sí que estás Fíjalo Bueno, ahora sacalo ahí para ajustarlo No, cuando mire eso lo pierdes No, este es un teléfono No, este es un teléfono Ahorita vas a ver Mira, casi lo botó, trago nuez No No es, mire ahí No Ese es su protector De una vez Para que no lo vaya a quebrar Ah, sí, sí Ya no lo rompo para nada Además que en el protector Sí Es más bueno No se cae No se rompe Y nuevecita Ah, qué segunda Ni modo Si se va a regalar algo Que sea bueno Wow Está bonito Está bien bonito También me gustó mucho Está hermoso este teléfono 8 y 22 ¿Y tiene papeles todavía? Sí, esos son los sellos Como está nuevo Lo puedes quitar Pero si no, mejor dejarlo Para no rayarlo Que no lo rayes pues Pero aunque siempre va a tener su protector Bueno amigos Este fue Está muy hermoso El celular que pues yo le compré Le regalé a Andrés Porque en su cumpleaños Pues yo no le pude comprar nada Ya que estábamos pasando por una situación algo difícil Entonces pues espero que le haya gustado Ah, tengo teléfono No, tuca No pues Qué calidad Gracias Muchas gracias Pues por pensar en eso Ah, es que Me siento mal A veces A veces voy con mi mamá Y no puedo comunicarme contigo De lejos No puedo comunicarme contigo O decirte Mira, este Amor me llego un poquito más tarde O estoy acá O voy para allá Y no, no tengo nada Estamos desconectados Las cosas van a caro Yo he tratado de ahorrar Tú sabes Para comprar un teléfono Y no puedo No logro comprar un teléfono ¿Por qué no logro? Es que el dinero aquí no es igual que en Estados Unidos Sí, igual de bolada O sea Tienen también Ajá Entonces Está completo Aquí Miren Este es de Es el A32 Ah no M32 Ahí está Aquí está Ajá Galaxy A32 A32 Este es el A32 Este teléfono Es de tres cámaras Y pues Yo lo compré también Porque pues Andrés Yo con la bebé ahora me atrasó mucho Y pues ya no es como cuando yo estaba sola O ahí me sentaba Tenía todo el tiempo del mundo para editar los videos O para ver qué estaba bien Qué estaba mal Los títulos programados Pero ahora me cuesta más Ya que Andrés pues no tiene el teléfono para grabar también O sea Si él se va solo O yo quiero grabar algo aquí Él no puede grabar allá Porque solo tenemos la cámara Porque mi teléfono La cámara Yo solo como La cámara Es lo único que tengo Es lo que tengo Ajá Y un teléfono para editar O algo contigo No hay pues No Pero ya con ese ya Entonces yo pensé va Le voy a dar este regalo a Andrés Para que pues él también edite videos Y podemos tener otro teléfono para grabar más Entonces pues aquí está el teléfono Ya lo voy a dar Entonces este ya trae lo que es saldo Saldo, internet Porque cuando uno compra un teléfono Le dan con una recarga Le dan gigas de internet Y saldo Entonces ya está todo aplicado Dice que aquí mira No está bien bonito Con juguete nuevo Bueno amigos Continuamos el próximo video Así que hasta la próxima Hasta la próxima Y pila